Botox por botox, mascarilla por mascarilla, ay, ya me vi en la oscilla, ya me vi. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Dime, ¿quién? Pues la neta, el Santiago Cricril está bien guapote. Ah, sí, 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 bueno, sí, 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 sí. A ver, a ver, espejito, espejito, dime quién es el más fuerte, el más forzudo, dime quién. Ah, y el Samuelito Papi Regio, ¿no le has visto esos brazotes? No, contigo, de veras. A ver, entonces, espejito, espejito, dime quién es el más listo. El pejidente. Ay, no puede ser, no puede ser. ¿Ahora quién? ¿Qué? Ay, la Beatriz. Ay, en la torre es la quinta vez que te llama. Contéstale, contéstale. No, no, le voy a contestar. No, voy a hacer lo que tú me digas, ¿qué? Ay, bueno, está bien, le voy a contestar. Ay, mi Betty, querida chula, ¿cómo estás, manis? Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, te quiero invitar a desayunar, ¿puedes? ¿Cómo? ¿Cómo no? Sí, mira, te hice... Ay, jugo de manzana, compota de manzana, ay, un pie de manzana, todo con la receta de mi abuela. Está re sabroso, ándale, anímate. Quiero hablarte del frente. Yo también te quiero hablar del frente, hombre, sin mentiras, sin chicanadas. Ya sabes que entre nosotres no debe haber secretes, debemos ser muy honestes. Ay, qué bonito. No, Alito, no te confundas. Quiero hablarte del frente ya, no tan amplio. Voy a seguir en la contienda hasta las encuestas. Ay, sé que voy arriba. Ya vi que a todo el mundo le gusta Betty la fea. Ay, Betty, pero cuando salgan las encuestas, ya no me van a dar nada por tu cabeza. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, 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 que cuando salgan las encuestas, todo va a estar de cabeza. Creo que todavía tengo mucho que dar en el frío. Hasta le compuse una canción. Ay, qué bonito, pero yo quiero asegurar mi lugar en la mesa. ¿La mesa de desayuno? No, en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, así que ya hueca de una vez. ¿Cómo que qué dijiste? No, que te invito una galleta de nuez, como ves. Ya, manito, deja de pactar a mis espaldas con Morena. Ay, ¿qué dijiste? Que yo prefiero que dejes de pactar a mis espaldas con Morena. Ah, sí, bueno, bueno, entonces ya quedamos, ¿eh? Nos vemos para la cena. Adiós. A ver, ahora pregúntame quién es el más... ¡Olero! ¡Olero! ¡Ándale pregunta! ¡Cállate! ¡Qué malo! ¡Olero!